Ya Represent the best hip-hop and R&B in Madrid City Los 0-1-4 El Jai Karim Belated Music Un documento nuevo de Word, lo que me incita a sacar lo peor De mí es el rencor, acumulado en una botella de licor Mi corazón es como una bomba que se activa bajo presión Y mi cerebro una catacumba que esconde la tumba de un emperador A veces alerta, ojo a visor, la muerte no avisa y hay que ser previsor Voy a colarme en tu tímpano, aprovechando que no hay revisor Puto reloj, nunca se para, dedos arriba, los pantocrator Y una ovación más para el trovador que adorna las formas de mi autorretrato Ha roto el plato, no he sido yo, si ha sido él, qué puto chivato Tengo a mis ganas de superación, moviéndose al ritmo de mi pichicato Trucos y tratos, otro renglón, niños con déficit de atención No los educan en clase y en casa la tele cumple su misión ¿Quién va a jugar a juzgar lo que hacemos? Somos los amos de nuestro silencio y esclavos de lo que decimos al menos Saco otro tema sabor a crema y bilayer, cocina otro pavo relleno Doy la patada a la piedra y de debajo salen 50 raperos que suenan igual Que lo hacen tan mal, que solo dan ganas de quedarse sordo y ciego Gordo mi ego, gordo mi dolor interior superior, el estilo que muevo ¿Quién va a hacerlo si no yo? ¿Quién si no yo? ¿Pu' hacerlo de nuevo? Grabo colabos y acabo tirado en un banco del parque bebiendo veneno Claro que quiero petar una sala y viajar por el mapa ganando dinero Claro que quiero sacar de la ruina mamá y a papá y a mi hermano pequeño Claro que sueño despierto con fajos y sé que el trabajo va primero Claro que llegará un día en el que ellos se maten por ser mis teloneros Queda muy lejos el cielo pa' mi, tengo más cerca el infierno mami Mis chavales making money, el parque sigue oliendo a mar Y súbete cari, te llevo a Madrid, vivir no consiste en irse de party La droga no da ni un gramo de felicidad, te lo juro honey ¿Quién va a tratar de salvarme del resto? Cuando yo soy mi peor enemigo y mayor aliado y sin presupuesto Vine al estudio a sacar calidad a buen precio y este es el resultado Disparé versos al aire y tengo al micro acojonado Nunca deje de aprender que el miedo a perder es un lastre pesado Y vengo a ganarme ese puesto que me merezco desde hace siete veranos Vivir de la música en España parece complicado Si todo son copias de copias de un mismo intento de raper frustrado Yo hago rap para los míos, que son los de siempre ¿Cómo pretendes gustarle al mundo sin gustarle a mi gente? Venderían a sus padres por algo de nombre Yo tengo claro mi nombre, a mí es suficiente